¡Bienvenidos, melocotoners! Hoy os traigo las misiones de la semana 3 de la temporada 4 de Fortnite, pero antes, recuerda que han llegado las skins de Halloween y tenéis que poner el código de creador SoyJuanLoo en la tienda si no queréis que las brujas de Salem os conviertan en un gato negro para el resto de vuestros días. Deja un like brutal y suscríbete al canal para estar al día y no perderte absolutamente nada. Si ya lo has hecho todo, ¡empezamos! En la primera misión deberemos infligir daño a oponentes con un fusil de precisión desde más de 75 metros de distancia. Es el arma con mira que más me gusta, aunque no tenga un zoom tan grande como el del cazador, pero puedes utilizarlo tanto con la mira como apuntando desde la cadera, ya que tiene mayor carga y a mí me ha sacado de más de un apuro. Esta misión la podéis hacer tanto en Battle Royale como en refriega de equipos, ya que encontraremos armas de este tipo al azar por toda la isla y simplemente deberéis de causar 150 de daño a cualquier enemigo en tantas partidas como necesitéis. La primera fase de esta misión es sencilla, simplemente debéis aterrizar en nube navío para realizarla y que se desbloquee la segunda parte en la que deberemos de conseguir 100 lingotes de oro en esa misma partida. Os recomiendo que vayáis al camarote del capitán, ya que podéis encontrar un respawn de cajas fuertes como ha sido mi caso y completar la misión enseguida. Y además también lo hay de cofres cósmicos y eso siempre nos da una buena ventaja. Otra opción que tenéis es buscar las dos llaves de la cámara que hay en la parte inferior del barco, aunque si no caemos solos siempre será un poco más complicado ya que las encontramos repartidas por toda la zona. Inflige daño a oponentes con subfusiles o fusiles de asalto, otra de esas misiones a las que Epic nos tiene acostumbrados, ya que solamente tenemos que infligir daño con un tipo de arma específico, en este caso un subfusil o un rifle de asalto para poder causar 1000 de daño en total. Nos las podemos encontrar de forma aleatoria pero os recuerdo que ahora podemos ir encontrando llaves por el mapa con las que podremos abrir cajas que contienen estas mismas armas de rareza, épica o legendaria y que estarán marcadas en el mapa con un solo candado. De esa manera se os hará más fácil eliminar oponentes en menos tiempo. Para la misión de gasta barras en una misma partida os recomendaría que fueseis a uno de los personajes y les compraseis algún arma mítica o legendaria, ya que vamos a gastarlo, por lo menos, que nos armemos hasta los dientes para asegurarnos quedar en el mejor puesto posible. Por ejemplo, Mancake está en carretes calurosos y os venderá el arma exótica Triunfo, que básicamente es un trabuco de cañón doble que nos puede asegurar una victoria en distancias cortas. Para infligir daño a llamas de suministros solo tendremos que encontrar una. Parece tarea fácil pero os aseguro que puede ser más complicado de lo que pensaríamos en un principio. Os recomiendo que las busquéis lejos de las localizaciones con nombre. Las llamas de suministro tienen 1500 puntos de daño, así que deberéis lootear un poco antes de buscarlas y además solo hay cinco llamas de suministros en cada partida y aparecen de forma aleatoria, así que buscadlas cerca de la hierba verde o en los desiertos. Visita el árbol de la realidad y el santuario de la heraldo en una misma partida. Para esta misión únicamente nos tendremos que desplazar de una localización a otra dentro de la misma partida, es bastante simple. Cuando caigáis en árbol de la realidad, sed rápidos y haceros con armas ya que normalmente no caeréis solos y en cuanto podáis, id a la gasolinera que hay situada al este para coger un vehículo y, con suerte, que no haya no sé cuántos enemigos intentando acribillaros. Si estáis tranquilos llenad el depósito para poder hacer un viaje de una y ponedle unas ruedas todoterreno al vehículo para poder hacerlo en línea recta, dentro de lo posible. Una vez hayáis llegado al santuario de la heraldo, habréis terminado la misión. Sin duda alguna, para obtener escudo con una medusa, un pez escudo o un pescado sorbete, el mejor consejo que os puedo dar es que caigáis en las islas situadas al este del santuario de la heraldo y buscar entre barriles y las casas que están en esta localización. Cañas, arpones, lo que sea, para poder completarlo lo antes posible. Como necesitamos recargar 200 de escudo y nuestra barra únicamente tiene 100, deberemos hacer que otro jugador nos lo quite, o buscar un animal para que os ataque y así ir consumiéndolos poco a poco hasta completar la misión en esa misma partida. Y esto es todo, recordad poner el código de creador SoyJuanLue en la tienda de Fortnite para que pueda seguir subiendo contenido sin parar y, si os ha gustado, dadle un buen like al vídeo y activad las notificaciones para no perderos nada. Ya que estamos, dejad en la caja de comentarios cuál es la misión que más os ha costado esta semana, que a mí estas cosas siempre me gustan saberlas. Y recordad que, una vez a la semana, juego con toda la comunidad en Twitch y os voy a estar esperando a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.